Hola a todos, soy Elsa Farrús, me conocéis todos de la página de Reiki Practices on Ascensional Work y este vídeo que estoy haciendo aquí desde el Museo de Pedralbes aprovecho este instante de paz para compartir lo que me ha venido de las canalizaciones me acerco para que se me oiga más al hacer un espacio abierto os cuento, entramos en un proceso el pasado día 3-4 que son tres anillos de amor que abren directamente la comunicación con el rayo azul zafiro como ya comenté en la página de Facebook es decir, está abriéndose un cristal pleiadiano en la zona mediterránea más o menos por debajo de las cuevas de Creta y es un cristal de energía azul zafiro que está haciendo que vibremos todos mucho más en consonancia a las nuevas líneas del tiempo que se van a formar este cristal se intensifica el próximo 19 de febrero del 19 al 21 y es un cristal de unión y de fusión con el campo electromagnético humano el rayo azul zafiro la frecuencia esa del azul tan tan intenso es un rayo cristalino de estructura antigua es un regalo de pleiades para la madre naturaleza y es un cristal que nos va a ayudar a reconstruir el campo electromagnético es decir, si todos nos ponemos a meditar y a trabajar suavemente en unión con el núcleo de Gaia simplemente respirar luz azul el cristal que va subiendo de la tierra que va pasando por cada chacra o luz dorada sentiremos como aquellas partes de nosotros que han sido dañadas en otras vidas en decisiones, implantes, autoimplantes se regeneran a través de esta frecuencia azul zafiro es un cristal que se abre dado que la tierra ha entrado en ese anillo de amor junto a otros planetas es el día 19 del 2 de 2019 es una asimetría y se abre este portal galáctico hasta el día 21 de febrero que va a hacer que todos podamos restaurar el campo electromagnético gradualmente por eso hay tantísima actividad a nivel de ojos los ojos se irritan un montón chacra corona y también necesitamos el doble de agua por eso tenemos tanta sequedad de piel es muy importante que comprendamos que eso trae borrarse unas realidades y los cambios son muy rápidos favorables pero muy rápidos en cuanto soltemos lo antiguo es un cambio radical de vida para todos para todos los que estamos en el planeta o un asentamiento de los que ya han decidido sus propios cambios y por eso también vamos a ver un poquito reflejado el caos socialmente en los eventos de casi todos los países tanto sociales como políticos es el final de una conciencia y es la apertura de otra nadie se asuste porque es para bien y es muy importante que tengamos en cuenta que toda esta energía va a través del chakra corona a la pituitaria, a la pineal y al punto del alma en las dorsales la actividad de las dorsales como ya dijimos en el pasado día 4 se multiplica y se abre para que estas energías suban este portal culmina el día 3 del 3 del 3 es decir el 3 de marzo de 2019 y es cuando se asenta el despertar del divino masculino la acción y la acción necesita que el divino masculino necesita que estemos ordenados y estructurados que no estemos negando ninguno de los ámbitos que aún no nos permiten vibrar sobre todo es por eso que estamos intensamente limpiando las vías respiratorias ya que es el reflejo de aquellas partes nuestras que aún se niegan mientras estemos negando las emociones seguiremos somatoceando mientras neguemos nuestra voz o nuestra palabra seguiremos somatizando es por ello que se hace tan pulsante es una energía muy intensa sube a través de la planta de los pies a las rodillas por el chakra de unión con Gaia un palmo de 20 centímetros por debajo de la planta de los pies y sube directa a todo el chakra laringeo a restaurar el campo electromagnético de nuestro centro larínquio de la conciencia diamantina o del chakra causal que es lo mismo que es la capacidad de poder manifestar externamente así que es normal que dos o tres días antes que ya nos acercamos al 19 sentamos mucho más las emociones más que en cualquier otro portal que hemos vivido y también es muy intenso insisto a nivel de ojos porque se está desarrollando mucho la glándula pituitaria como receptor y como identificador de otros campos y de otros momentos o instantes en los que vamos tenemos un flash cerramos un posicionamiento y volvemos estamos instaurando la comunicación entre pituitaria chakra laringeo y chakra corazón tanto frontalmente como externamente por eso la actividad en las dorsales es mucha y la actividad en el punto del alma también podemos sentir mucha actividad en la zona frontal y en el punto de los oídos el punto de los oídos es la zona de expansión de la captación de otras realidades y esa parte de energía se está abriendo ahora a una resonancia mayor así que vienen unos días muy intensos de energía muy hermosos que nos van a ayudar a procesar todo este cambio y hemos de tener en cuenta no juzgar nada de lo que tenemos alrededor no callar nada de lo que nos despierta lo que tenemos alrededor y sobre todo muy intensamente comprender que las personas están cerrando ciclos ciclos de miles de años y que es el momento de vibrar en alegría y en simpleza sé que lo digo siempre sé que lo decimos muchos canalizadores muchos pero la ascensión se basa en la alegría de estar vivo en el planeta lo repito una y mil veces todos tenemos pruebas todos tenemos disgustos todos tenemos cierres todos tenemos hasta yo tengo ojeras de la última alergia alimenticia me ha confirmado pero no importa es un momento de soltar y de abrirse a buscar las cosas simples sencillas que nos ayudan a vibrar no es real todo aquello que requiere lucha sacrificio y empuje una cosa es pues comer pan con pan para levantar un sueño tu taller de carpintería porque es tu sueño y otra cosa es negarse la alegría de vivir para que terceros no sufran porque esta vez sí que se va a caer todo lo que es el velo ilusorio porque los falsos egos han sido muy sutiles y también las tristezas y las memorias de otros tiempos y ahora se abre esa energía para que sea soltada a través de la restauración del campo electromagnético a medida que vibre ese cristal de la zona de Creta ese cristal de unión con la Tierra se amplificarán las resonancias externas así que os deseo unas felices días de integración y muy importante todos aquellos que así lo sientan o reciban pueden irse un momento que dejemos pasar las campanas os hago una panorámica parece ser que estamos haciendo algo correcto decían los antiguos que cuando haces algo bien suena un sonido para terminar decía algo que me propuso Hilarion que las personas que se lo sientan pueden visualizar o meditar que los hermanos delfines les acompañan a través del fondo del mar a los templos de luz o las cuevas interiores de la isla de Creta y sentir como se camina hasta encontrar un cristal azul zafiro un cuarzo un zafiro inmenso y reconocerle darle las gracias por los años que lleva ahí en pequeña resonancia para que este momento de cambio se pueda dar y cuanto más lo reconozcamos y más le demos las gracias y el amor por ayudarnos a restaurar el campo electromagnético y la rejilla cristalina de todos los corazones de los seres humanos más vibrará y antes se consolidará su transformación y los movimientos energéticos en la tierra que produce la activación de este cristal su función es que podamos tener energía suficiente y conexión suficiente con la realidad como para transformar nuestro cuerpo internamente nuestro ADN nuestras decisiones y nuestra realidad física esa es la función del rayo azul zafiro co-crear y revitalizar el campo energético de todos los seres en el planeta desde nuestros hermanos los cristales hasta el ser humano así que os deseo una feliz tarde a todos y que tengáis un portal lo más tranquilo posible un abrazo buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!